La emoción de Cota al recordar sus inicios en el fútbol y su debut en la Liga, hace ya 10 años, en Pachuca. A Rodolfo Cota, de lo mejor del Guadalajara en esta temporada, le brillan los ojos cuando recuerda sus inicios en el fútbol y el debut en el certamen local en Pachuca, de la mano de Enrique Meza, hace ya 10 años. Así lo rememoró en un buen testimonio para el sitio oficial de la Liga MX. En Mazatlán, Sinaloa, jugaba de delantero o me ponían de medio. En una ocasión hacía falta el portero y decidieron ponerme porque un amigo les dijo que a veces lo hacía en la secundaria. En una semifinal anduve bien, empecé ahí y me dijeron que quedaba de portero. Luego en otro torneo me vio Ángel González, el Coca, allí también jugaba Paula Aguilar. Ese torneo lo fue a animar Omar Bravo, que estaba apenas debutando con Chivas, refrescó el arquero. Cuando debuté atajé un penal, pero perdimos 3-0 en Veracruz. Luego me fui a Ciudad Juárez, no jugué ni un partido, después volví a Pachuca y tampoco jugaba. Allí tuve muchos proofs que se portaron muy bien conmigo. En la temporada 2007, en el puerto de Veracruz, estaba atajando Humberto Hernández, el comete penal y lo expulsan. Cuando vi la falta recuerdo que estaba el auxiliar del profe Meza que miraba, pero cuando se dieron cuenta yo ya estaba calentando, ja. Igual no se le desea el mal a nadie jeje, confesó Cota. Y añadió con relación a aquel día inolvidable, entré por Luis Gabriel Rey en el minuto 26. Perdimos 3-0, en el segundo tiempo le cometo un penal a Mansilla y se lo atajo a la izquierda, aunque luego me hizo otro gol. Ese fue mi debut, lo disfruté mucho. Se te pasan por la cabeza muchas cosas, todo el trabajo que uno ha hecho. Al medio tiempo el profe Meza me dijo niño, tú no te preocupes, porque igual ya íbamos perdiendo 2-0. Meza es un gran amigo, hoy no seguimos hablando mucho, reveló el extuzo.